hola amigos de youtube les habla fifa francisco y hoy nos encontramos en un nuevo vídeo esta vez va a jugarse tolima versus cali la gran semifinal de la copa águila en estos momentos voy a esperar a coger de pronto la buseta y vamos a ver cómo nos va el día de hoy y es más voy a cogerla de una vez buenas tardes que matos y listo me encontramos ya la buseta rumbo al estado en el murillo todo les voy a comentar que esto generalmente nunca lo hago pero o sea el hecho de grabar todo este procedimiento mientras lleva les sabe pero hoy les quiero mostrar como toda la previa todo lo que pasa y acontece minutos antes de cada partido así que espero que les den muchos likes y no sé vamos por el estadio parceros me acaba de dejar ya de la buseta nos dirigimos ahora sí rumbo al estadio manuel murillo toro de la ciudad de ivague estamos aquí sobre la carrera quinta dirigiéndonos ya al estadio por toda la 37 parceros que tener mucho cuidado pasar la vida claramente y pues no sería nada muchachos espero que por favor le hay muchos likes a estos vídeos se suscriban pero es que lo más importante es que aquí en el botón de la campanita para mí es mucho más importante que la campanita se activa yo sé que muchos de los que me ven nunca la tienen activa así que es hora de activar la campanita parceros muchísimas gracias y nos dirigimos rumbo al estadio manuel murillo toro les quiero comentar que este es un bloco un poco diferente porque lo hago así con la previa y todo lo hago directamente en el estadio díganme si les gusta este formato de vídeo para seguirlo trayendo en todos los vídeos no que empecemos en el estadio sino que hacer como toda la travesía para poder llegar al estado de manuel murillo toro así que ya vamos llegando lo primero que vamos a hacer es llegar a la cava encontrarme con unos parceros y ahí en adelante ir al estadio manuel murillo aquí no sé por qué la verdad ya tanta policía al día de hoy hernán qué tal la pola antes del partido deliciosa con mejor sabor de la semana bueno pero yo quiero que me cuente que necesita el tolima hoy para pasar pero para quitarlo de acá primero que todo dos goles van a pasar de nuevo una final dos goles dos goles que pasa si el tolima gana 1-0 si el tolima gana 1-0 vamos a penales ok y ya por dos goles ganábamos final listo listo papá es todo bien poder como las diferentes personas van llegando por toda la 37 al estado manuel murillo toro gran multitud para el día de hoy pues es la gran semifinal qué pasó ahí cuente qué es lo que va a pasar plata bueno fifa es un partido tensionante no es un partido decisivo muchos dicen que es el partido del semestre para mí no pero es un partido importante hay que ganar que dar el alma en la cancha hay que por esa copa porque es un título que está hinchada la ciudad y nosotros los hinchas fieles nos merecemos vamos tolima con toda venga y cuente que es lo de la cabala con la mascota bueno pues dicen que cuando entrevistamos a la mascota ya está pero se llama niño niño cuando lo entrevistan ganamos ganamos siempre ganamos ojalá ganemos todo bien plata yo iba ando de una vez porque me toca ir para rápido vamos todo bien chau pues nos vemos después saluden chicas cuánto quedamos 21 todos los lados exactos aquí de penaltis no 2 no sería 2 0 para poder ganar nadie quiere penales nadie nadie bueno nos vemos abajo chau pues perdamos empatamos ganemos no importa el resultado siempre estaremos aquí con el deporte solima el equipo de nuestras vidas hemos llegado no 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 ¡Vamos, vamos muchachos! ¿Dónde vas? ¡Adiate, club! ¡Ay, wepucha! ¡Vamos, vino tinto, vamos a ganar! ¡Vamos, vino tinto, vamos a ganar! ¡Yo te sigo a todas partes, ¿a dónde vas? ¡Cada día te quiero más, te quiero más, te quiero más! ¡Vamos, vino tinto, vamos a ganar! ¡Oh, con eso, manito! ¡Oh, con eso! ¡Ay, Jesús! ¡Vámonos, salvamos! ¡No se dan cuenta que tú eres mi vida! ¡Vamos, Tolima! ¡Hay que poner más huevos! ¡Che! ¡Tenemos que ganar! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, Tolima! ¡Esta noche tenemos que ganar! ¡Vamos, vamos, Tolima! ¡Que esta noche tenemos que ganar! ¡Vamos, vamos, Tolima! ¡Vamos, goza, Tolima! ¡Esta noche tenemos que ganar! ¡Vamos, vamos, Tolima! ¡Una la camiseta! ¡Se os da mi primero! ¡Se os da mi primero! ¡Una la camiseta! 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 Se acaba la primera parte, muchachos. El Cali va ganando 1-0 sobre el Tolima. Estamos del local, pero vamos a ver cómo plantea el segundo tiempo Alberto Gamero. Ojalá sepan mejores situaciones de gol y que podamos ganar el día de hoy. Vamos banda, con las fe intactas. Aún se puede, aún se pueden. Acá en 45 minutos y hay que hacer dos goles, muchachos, para llegar por lo menos al empate. Inicia, inicia la segunda parte. El Estadio Manuel Murillo Toro de la Ciudad de Ibagué. ¡Copa! Rebezando. ¡Copa! 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 ¡C ¡Los campeones! Increíble. Increíble y tremendo lo que pasa en el estadio Manuel Murillo Toro. Se tira al piso otra vez, al suelo, de la nada, así de la nada. Quiño, por favor, aparece, Quiño, Quiño. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 dale a Neto, dale a Neto, dale a Neto. ¡Dale a Neto! ¡Dale a Neto! ¡Dale a Neto! ¡Dale a Neto! ¡Si se puede! 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 ¡Si se El corazón quinto vino de mi vida, ¡vamos! Vamos muchachos, la vieron toda a Tolima, la vieron toda, se aplaude, se aplaude, se aplaude a Tolima. Que ganes o aunque pierdas, Tolima, sos mi pasión, y yo creo que se le para el corazón, el corazón. Porque será que te sigo a todas partes campeón, porque será que no sé vivir sin vos. Aunque ganes o aunque pierdas, Tolima, sos mi pasión, si no te veo, se me para el corazón, el corazón. Porque será que te sigo a todas partes campeón, porque será que no sé vivir sin vos. Aunque ganes o aunque pierdas, Tolima, sos mi pasión, si no te veo, se me para el corazón, el corazón. Porque será que te sigo a todas partes campeón, porque será que no sé vivir sin vos. Vengo con Fifancisco, nadie le hace sombra, Deportes Tolima reafirma su trayectoria. Mi hombría es sombría, en las plantillas me nombran porque mi categoría, alegorías forma. Cuando los astros coinciden, salta al campo Colombia, pasan la eliminatoria, así juega James Rodríguez. Los sueños se consiguen, es tanto despierto, por eso hice este canal con los dos ojos bien abiertos. Experto no sé, pero tengo fe en que seguiré y que haremos grande el nombre de Ibagué. Estoy subido y no me bajaré, hoy toco el cielo pero soy consciente de que el suelo está bajo mis pies. Experto no sé, pero tengo fe en que seguiré y que haremos grande el nombre de Ibagué. Estoy subido y no me bajaré, hoy toco el cielo pero soy consciente de que el suelo está bajo mis pies. Es el plaf tío, confi francisco en el canal Suscríbete para más vídeos como este No lo dejes escapar